Claro que sí vamos a enviar por acá esta cancioncita de las buenas, viejitas pero bonitas. Vamos a complacerla ahora con mis amigos de la banda. ¡Renovación! Y su compa, Filial Mercado Sentimental. ¡Márquenle, compa! ¡Sale! ¡Ale, ese viejo! No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada, ni es que me falte el tierno rosa de tu piel. Sencillamente es que me canso de hacer nada, entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer. Man, no se piense que vivir sin ti no puedo, y mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció en un lado, y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón. Sentimental. Sentimental. No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos, y hasta disfruto la amargura que hay en mí. En el asfalto no florecen los cerezos, hoy nuevo sol, hoy nuevo sol, por eso es que estoy aquí. Man, no se piense que vivir sin ti no puedo, y mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció en un lado, y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón. Sentimental. 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 Gracias.